Soy ganadora de la categoría Investigador Junior de Premio Nacional Ambiental. Mi propuesta es la remoción de sulfatos en los fuentes industriales, ya que es una propuesta, el sulfato es uno de los contaminantes más difíciles de remover en la industria. Invito a todos los jóvenes, en especial universitarios, escolares y personas que estén interesadas a continuar con estas investigaciones y a mejorar el futuro del país.